hola soy Jeffy11 estamos nuevamente en Robocop Road City si encontré las otras dos faltas a la ley les voy a decir más o menos en el mapa dónde están una está como por acá que es un vehículo que está botando aceite y la otra está acá en los muelles que es un tipo botando basura entonces estos muelles son muy interesantes de explorar porque hay muchos objetos robados vean que ya tengo dos puntos de experiencia extra lo cual me va a permitir subir más a Robocop de nivel entonces la vez pasada quedamos acá en dejar el área y ahora lo que hacer es dejar el área para ver la siguiente secuencia de vídeo ya conseguir todo lo que se podía de esta área hice todas las misiones secundarias todas las faltas a la ley la encontré y encontré casi todos los objetos que se pueden encontrar robados en el suelo si se enviaran invitaciones a toda la ciudad a bit Rudy forgot about us al menos que no se sienta mal por crashing esta fiesta murphy estaba pensando en lo que te sucedió en la estación de televisión tal vez que no debería... no necesidad de alarma Becker's chip está manteniendo los circuitos en check eres más que solo circuitos murphy debajo de todo ese metal eres aún tú Alex Murphy is gone he lost his life and despite that burden you carry on you've done more for this city dead than anyone has alive that has to count for something I'm gonna shut up now just take this little something to remind you of what I've just said open it the next time Becker gets under your skin ok no sé si me van a dar otra mini área grande para explorar completa me parece que no que estos son los las bodegas o bueno se llama slouter house como slouter carnicería o entonces aquí simplemente vamos a venir a buscar al tipo malo y bueno obviamente van a ver misiones secundarias pero no es una zona como la que acabamos de pasar que es una zona en la cual podíamos hacer más cosillas vamos a ver qué sucede en esta zona primera cosa robada en el inicio de la misión eso lo que sirve mucho es porque la experiencia que tengo dos puntitos que no he repartido no sé ni en qué ponerlos vamos a ver si en el transcurso de la misión necesitamos puntos en algún lado para resolver algo entonces ahí los agrego ok ok jay respeta la ley robocop no robocop no 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 bueno bueno esto sí es un matadero como pueden ver Bueno, seguro como abandonado Sí, definitivamente escucho algo de comocidad en el otro lado Vamos a ver, ¿sabes? ¡Oh, chate! ¡Pick Thuner Lab! ¿Por qué no nos da un descanso? ¿Qué es eso? ¡Pick Thuner Lab! Parece que se acabó Entonces el matadero se está usando como un lugar para fabricar droga Ya vi que por ahí hay vida, por eso me curé Mierda Ah, bueno, ya le dio ese Eliminé tres enemigos with one explosive ¡Uh! Eliminé tres Que genial Parece que sí le di al derriba Ah, yo trabajo Ah, no Está acá arriba Por ahí salimos nada más Abajo había algo para recargarse la vida Ay, otra cajita fuerte Qué mal No sé si aprovechar eso que está abajo Porque parece que vamos a la parte de afuera Nuke Oh, miren, ahí hay algo Bueno, si me hace falta vida ya sé dónde conseguir Oh, algo va a pasar acá Se oye un camión Oh, un tractor Oh, un tractor Uff What the fuck Kamikaze Ese tiene que estar muy drogado Oh, un tractor Oh, un tractor Bien, bien, bien Uff Uff Creo que sí me gustaría ir por aquella vida que dejé Parece que sí me gustaría ir por aquella vida que yo sea Ya estoy cansado de no descubrir esas cosas. Miren que estatuas graciosas. Bueno, más experiencia, gracias a esa subida de nivel para tener mejor deducción. Nada para recargarse, ahí sí necesito algo para poder entrar. No, 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 no. No, 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 no. Otro puntito más para subir habilidades. Después de todo, todavía sí funciona como matadero. Miren, quedó encajado de una vez. Y hola. Ok. Siendo esta pistola tan buena como es, no sé por qué a veces uso las armas que están en el suelo. No. 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 Miren el que secuestro, el que estuvo en el canal. No. 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 Listo, salió bastante bien. Listo, salió bastante bien. Listo, salió bastante bien. Ahí tengo unos chips para mejorar el arma, pero yo creo que puedo mejorarla. Ni siquiera me han dado un tutorial de cómo mejorar el arma. No. 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 No sé cómo interrogarlo, porque si lo tiro lo voy a matar. No sé si tirarlo. No. 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 Todavía no está estresado como para interrogarlo. ¿Y qué le hago? No sé qué hacer para interrogarlo. No. 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 Oye, otra caja nivel 6. A la acústica. Excelente Intercambiar 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 ¡Noot noot! ¿Por qué ese tip se murió un pequeño noot? ¡Con un lado una de las piernas así! ¿Que estamos atentando por ejemplo? ¿Eh? ¿Ha abandonado tu batería o algo? Mierda Mierda, ¿son reses o son policías? Mierda, ¿sabes? Mierda, ¿sabes? Mierda, ¿sabes? Mierda, ¿sabes? No creo que estás viendo esta situación correcta. Gracias por la rosa, chico. Es el nuevo chico de la ciudad. Bienvenidos a Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Uh... Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Uff, supuse que iba a hacer eso, pero... Murphy, ¿qué está pasando? Ahora que tenemos eso fuera de camino, déjame presentarme a mí. Mi nombre es Wendell Antonovsky. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities. And yet, you attach yourself to something that is the weakest in you. To the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. And another fucking glitch, what a shit show. Everything's ready. And another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Oh, Robo! Calm down, he'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. Well, no, he's dead. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? And you want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not going to happen. Instead, you're going to go through with your psych evaluation. Let me go! No! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, doctor, do you thing? What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Hmmmm. Ugh. It is irrelevant how comfortable I am. It all contributes to your overall performance. I understand. This is not an ideal situation and this is probably the last place you want to be right now. I am not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120. You are equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. RoboCop is the name I was given. If that is what you prefer, then RoboCop it is. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences. But I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Hmmmm. Agree? Hmmmm. Deis que tu hay que parte humana. I am a cybernetic organism. A fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Okay. Is this what you wanted? Is this what you wanted? I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand. You must have wondered what happened. Some time ago I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And ED209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear us? Do you fear us? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Robocop. Okay. Creo que fue buena conversación. Bien. Me están dando repartición de experiencia. Woo! Rangwa, otra vez. Excelente, gente. Ok, en la comisaría yo puedo reiniciar los stats cuando yo quiera. Eh... O por lo menos eso pensaba yo. No hombre, los stats que uno puede reiniciar son los stats que... Eh... Como les digo que... Si los pongo ahora los podría reiniciar. No los puedo reiniciar en estos momentos. Deducción es muy importante, pero también estoy viendo que ingeniería es muy importante. Siempre me la piden en nivel 6 y aquí apenas voy a poder subir 4. Después tenemos el armor y todo eso que también puede funcionar por si nos ataca un jefe. No voy a poner los puntos todavía definitivamente. Ok, pero eso queda para el siguiente capítulo en el que vamos a ver otra vez misiones de la comisaría. Entonces... Eso es todo por ahora. Y hasta la próxima. Tranquilo. Teודה. La época